De cierta manera, muchos ya lo ven más fácil, pero tienes que ser como que de él pendiente. ¿Alguna duda? Bueno, nomás les decía, Kachi, aparte de ser operador, él también canta. Vamos a dar un aplauso para que nos cante un pedacito de una canción. Que cante, que cante, que cante. Vamos a gritar que cante para que cante. Una, dos, tres. Que cante, que cante, que cante. Hazle más fuerte para que cante. Que cante, que cante. Kachi, no más. No, no se crean, no canten. No, no canta, él es operador. Pero a lo mejor sí nos canta un pedacito, ¿no? ¿De algo? Sí, a lo mejor a la rocola. Bueno, ya está. Muchísimas gracias, Kachi. Un aplauso para Kachi. Escuchen la rocola. Ah, escuchen la rocola de 7 a 8. Sí, es más raro que la carga de cochin. A ver. A ver, eso para que tome. No, no, no. 9.47, 23 entrados. Ella nada más da la temperatura y da la hora. Y el Julio es el que habla y Ervin nos acompaña. Sí, bien. Y ellos juntos son la buena, el malo y el feo. El mejor morning show de Matamoros, pero tenemos un programa que se llama La rocola. Es de 7 a 8, lo hacemos Kachi, un servidor. Este programa es en la calle. Queremos saber quién es la buena y quién es el malo y quién es el feo. Ah, bueno, mira. Ella es la buena, él es el malo y el de allá es el feo. El feo. Él es el malo. Dini, que es el feo. Y él es la hora y la temperatura. ¿Cómo ven? Saluden los alumnos para que saluden. No le vayan a aventar cacahuates ni galletas. Lleven una alimentación especial para poder estar al aire. Bueno, pues básicamente esto es la radio. ¿Les gustó? Sí. Bueno, vamos para que conozcan a M, ¿no? Para que conozcan a... Gracias, Kachi. Él sí canta. Ah, él sí canta. Sí, él sí canta. ¿Se puede? Básicamente es lo mismo, ¿no? Tenemos las dos cabinas. Cabina A, cabina B. Aquí está la consola. Ahí está el operador estrella. ¿Y conozcan tanto? Nomás no se le atravesen para que pueda seguir teniendo... El operador tiene que estar viendo. No se atravesen al vidrio. Para que él pueda estar viendo. Esto es AM. Este, obviamente, AM llega mucho más lejos que FM. Tiene más alcance, pero sigue un poquito... La señal es un poquito más baja en cuestión de calidad. Pero básicamente es lo mismo. Y aquí el operador sí sabe cantar, ¿no? Como Kachi. Canta algo, canta, canta, cante. Canta un pedacito de algo, lo que sea. ¿Cuál quieren? ¿Por qué no me has dado un poquito de ti? ¡Bravo! Ya ven, él sí canta, ¿no? Como allá, como en FM, me cachen. Pues básicamente es todo, ¿no, chavos? El chico canta. Él sí canta. Así está. ¿Tiene alguna pregunta? No. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien.